¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Espero que muy, 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 muy bien. Y recuerden que hoy, justo hoy, es un excelente día para creer en ti. ¿Sabías que tu piel es el órgano más grande que tienes y que solo toma 26 segundos para que cualquier cosa que le pongas a tu piel entre al torrente sanguíneo? ¿Sabes qué le estás poniendo a tu piel todos los días? Pues de eso vamos a hablar el día de hoy. Pero bueno, antes de empezar, si eres nuevo o nuevo en mi canal, te invito a que te suscribas para que no te pierdas ningún video nuevo en este canal. Como ya pudiste ver, somos fanáticos, fanáticos del codo a la piel, que del maquillaje, que hacemos Storytimes, que DIYs, que quién sabe qué. Así que suscríbete porque en este canal hay videos nuevos tres veces a la semana, cuando no me enfermo. Les voy a dar una serie de datos, mis amores, nada más para que ustedes puedan ponerse en el contexto de lo que está pasando con las mujeres. Realmente creo que en este momento, aunque la medicina está tan avanzada, cada vez escuchamos más casos de cáncer. Cáncer en una chava de mi edad, más joven, más grande, mujeres, 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 todo el tiempo. Lo primero que les voy a decir, y que me enteré después de estar investigando todo esto, es que después de que extraen un tumor canceroso, sobre todo del área de los senos, cuando lo analizan, lo que más contiene son parabenos. Sabemos que son malísimos, y lo que yo les pregunto a las compañías es por qué caramba los siguen poniendo en los productos que nosotras las mujeres, todos los días, todos los meses, vamos y les compramos porque, pues entonces solo somos un número, no importa nuestra salud, no importa nuestra vida. Ojo, en este video lo último que quiero es alarmarlos o causar pánico, lo que quiero es informarles, porque conforme yo me puse a investigar de qué se trataban estos productos, pues sí me preocupé. La verdad me sorprendió encontrarme con la información de que las mujeres nos ponemos 6.3 kilos de maquillaje al año, al año, y cada vez empezamos más jovencitas a maquillarnos, y por ende, si lo vas a usar unos 60 años de tu vida, ¿cuántos kilos son? 378 kilos de pura cosa. ¡Qué te enferma! ¡Qué chulada! También sabemos ya, o si no lo sabían, les comento que todos los talcos son peligrosísimos, sobre todo el aspirarlos, y esto también causa cáncer de pulmón. Entonces, lo que yo les quiero decirlo, a lo que les quiero educar con este tipo de maquillaje, es que, por favor, terminando este video, corran a ver el maquillaje que se están poniendo, y que tal vez llevan años. Ojo, mis amores, yo sé que a veces me dicen, ¡Pao! Es que está más caro, este está más baratito. ¿Qué te va a salir más caro, corazón? ¿El oncólogo o un maquillaje un poquito más caro? Para que se den una idea de lo excelente que está este maquillaje y por qué me enamoré de él, vamos a ver la siguiente tabla comparativa. Muy bien, mis amores, por favor, primero, chequen esta parte de aquí, donde dice ingredientes básicos. Como podemos ver, hay seis colores. Excipientes, químicos, cancerígenos, derivados de animales, bioacumulativos y preservantes. Rápidamente, les explico. Los excipientes tienden a ser aditivos. Muchos de los químicos que encontramos en los maquillajes se usan como solventes para disolver pintura o despegar etiquetas, y nos lo estamos poniendo todos los días en la cara. Los bioacumulativos se utilizan para la limpieza profunda de cañerías. ¿Qué caramba tiene que estar haciendo esto en tu piel? Derivados de animales, yo estoy en contra de esto, ya saben que estoy en mi transición vegana. Y, pues, preservativos, que justamente es para que duren un poquito más los maquillajes que tienen cuestiones animales. Bien, todos estos son las marcas minerales de los maquillajes. Los que no son minerales son tantito peor, ¿ok? Vamos con el primero, que es MAC. Todo el mundo ubicamos MAC. Como podemos ver, tiene todos los colores que acabamos de ver. Tiene derivados de animales, tiene bioacumulativos, tiene químicos, tiene cancerígenos, tiene excipientes y tiene preservantes. Tiene oxicloruro de bismuto. Si tú sufres de acné, abstente del maquillaje mineral de MAC, por favor, porque te va a producir más acné. Mary Kay, esta es la marca que me han pedido revisar hasta el cansancio. No lo voy a hacer, mis amores. Tiene cancerígenos, tiene químicos, tiene preservantes, tiene muchísimos parabenos. Por favor, absténganse de usar esta marca. Un poquito menos peor, la tercera marca. Tiene algo todavía de excipientes, tiene bioacumulativos, tiene derivados de animales, tiene químicos. La siguiente, Young Blood, oxicloruro de bismuto. Volvemos a lo mismo, el bismuto causa acné. Tiene algo de bioacumulativos también, que les recuerdo que son los que se utilizan para destapar cañerías. Bare Minerals, esta es una marca que encontramos en Sephora. Tiene, sobre todo, excipientes y tiene bismuto. Y, por último, tenemos el maquillaje de Young Gavity, que lo único que tiene son óxidos de hierro, arcilla, caolín, mica, dióxido de titanio y ultramarinos. Todos los ingredientes que contienen son enteramente minerales, minerales, no tiene para nada ingredientes animales, obviamente no tiene cancerígenos, obviamente no tiene parabenos, no tiene bioacumulativos, etc. ¿Por qué me enamoré de esta marca? Esta tabla se los puede explicar. ¿Cómo vieron, mis amores? Está peligroso, ¿verdad? O sea, a veces uno piensa que estás comprando la supermarca y qué tal que tiene NK, y estos son sólo, como les dije, la línea de sólo maquillajes minerales de las marcas que les puse. Otras marquitas ahí de tianguis, o peores que están llenas de plomo, llenas de talcos, llenas de parabenos, por favor, cuidado. Mejor no se maquillen, o sea, de plano. Si no quieren, no se maquillen, pero no se estén poniendo todo esto. Parece, no, no parece, es la verdad, nos hace más daño ponernos algo tan tóxico en la cara que comerlo. ¿Por qué? Porque al menos el cuerpo, a la hora de que comes algo, que entre que los ácidos y no sé qué, a veces baja un poquito tanta toxina, pero cuando te lo estás poniendo directo no hay ningún filtro. Entonces, como ya vimos, esta es, digamos, la más sana, lo mejor que le podemos hacer a nuestra piel. He visto testimonios, yo obviamente pues no tengo acné, no lo he probado, pero vi testimonios de esta marca, de personas con problemas de acné, y a la hora de estarse poniendo este maquillaje, en lugar de empeorar, mejoraron, porque esto no tiene bismuto, que es lo que tapa los poros y provoca que tengas más acné. Entonces, casi casi le estás ayudando, me encantó porque es entre maquillaje y cuidado de la piel. ¿Qué ofrece esta base? Pues tiene varios niveles de cobertura, minimiza arrugas y poros, yo soy toda acerca de eso. Absorbe el exceso de grasa. Si tú tienes una piel muy, muy grasa, te va a encantar porque te la va a absorber, aunque si tienes piel seca como yo, ahorita te voy a decir cómo utilizarlo para que te quede preciosa tu piel. Son 100% minerales pulverizados, rocas pulverizadas, por eso no caducan, porque no tienen nada de origen animal, es totalmente vegano, o sea, está padrísimo, porque esto de verdad no va a estar dañando tu piel, al contrario, la va a ayudar. No genera puntos negros y tampoco tiene fragancias. ¿Cómo se utilizan estos tonos? Como podemos ver, son varios tonos en total, creo que son 19, y bueno, ahorita en unos swatches rápido les voy a enseñar cómo se ven, pero vienen así. Esta es la presentación normal, como podemos ver, pues es una polverita así con su espejito y aquí tiene pues una dosificador donde te lo puedes colocar. La primera cobertura es la más natural, como podemos ver, aquí pues solo traigo mi hidratante, con una brocha te lo puedes poner y ¿qué es lo que va a hacer? solamente te va a emparejar un poco el tono de la piel, va a ocultar las pequeñísimas imperfecciones que tengas y listo. Esta es la primera cobertura, esta es la forma en la que quedó mi piel, se ve bastante parejita, muy muy natural, si tú eres una de las personas que les gusta tener un acabado muy natural, este es el acabado que yo te recomiendo. La segunda es una cobertura un poquito más alta y se utiliza con agua. yo lo intenté tanto con rociando la brocha con cualquier atomizador, puedes utilizar agua normal o agua termal, lo que tú quieras y pues simplemente vas a rociar un poquito tu brocha y vas a empezar a mover así tu brocha. Queda un acabado muy bonito también, la base cubre un poquito más, este no es exactamente mi tono pero es el que mejor me dio de los grandes que me prestaron, me quedó un poquito rosita pero me quedó bastante bien y también como yo soy amante casi no uso brochas para maquillarme uso mucho estas esponjitas lo intenté con la esponjita y también queda precioso. Esa es la segunda forma de poner este maquillaje. La tercera forma es oh por Dios me encantó bueno es que hay entre tres y cuatro lo puedes mezclar con cremas obviamente con tus cremas pero como ya no sabemos que tanto veneno traen verdad pues están estas dos opciones esta que es la crema hidratante que está maravillosa obviamente toda la línea es libre de parabenos libre de fragancias etcétera en un lado de la cara probé esta que es la cremita que está deliciosa y te hidrata muchísimo la piel puedes simplemente tomar un poquito de la crema poner en tu propia mano un poco de maquillaje o ponerlo en algún pequeño recipiente para hacer tu mezcla y te lo puedes poner en el rostro con una esponjita o con la misma brocha pero mi favorito oh por dios a mi me gustan mucho los primers como asiliconaditos tienen esta vitamina C que por cierto hay que agitarla un poquito para que se mezclen bien los ingredientes mismo caso la revuelves con esta vitamina C y te queda un acabado super aterciopelado tan bonito no te va a quedar un super glow ahorita lo tengo porque traigo iluminador encima pero te queda como terciopelo parece parece como gamusita ay no sé me encantó me encantó y eso me encantó por mi piel seca no se ve seca hidrata super bonito se ve como como sedoso me encantó y bueno como les comenté este no era exactamente mi tono este es el tono charming pero como pueden ver pues me quedó bastante bien ya aquí nada más lo que hice fue limpiarme un poquito y tratar de difuminar el maquillaje pero lejos de que aparte de que está muy bien hecho muy bien pensado la forma de utilizarlo en polvo hay en crema ahorita vamos a eso no te está dañando la piel estoy pensando por ejemplo que si tú eres maquillista y les puedes ofrecer algo mejor a tus clientes tú misma que te maquilles todos los días aunque sea polvo tira por favor el del super que seguramente tiene parabenos o tiene bismuto o tiene talco o tiene chécale los ingredientes pero piensa un poquito más en tu piel en tu salud y a mí esto bueno me encantó me prestaron el catálogo sí también es de catálogo pero este sí está nice y podemos ver aquí que hay bases cremosas en 7 tonos bases en polvo en 19 tonos y bases cremosas en barra en 8 tonos de momento yo solo tengo todos los probadores de las bases en polvo así que ¿qué les parece si rápidamente vamos a ver todos los tonos que hay? muy bien mis amores estos son los primeros tonos solo quiero que vean que al principio le puse un poco menos de crema y quedaron un poco secas porque le puse más pigmento pero ahorita van a ver en la segunda parte que pueden quedar mucho más cremosas y les recuerdo que estos maquillajes también están en barra y en crema bien el primer tono es Ahora ya podemos ver que aquí me quedaron mucho mejor las mezclas como podemos ver aquí hay muchísima variedad de tonos por último tenemos el orden se los voy a poner en la cajita de información entonces mis amores aquí tengo toda la línea no la tengo aquí conmigo si les gustaría ver en un siguiente video las sombras los rubores los lipsticks que me acabo de enterar que son los que más plomo tienen o sea yo sabía que tienen plomo pero es lo que más plomo tienen déjenmelo saber porque les puedo hacer otro video revisando otras cosas de la misma marca ahora mis amores yo no vendo esta línea pero obviamente tengo el contacto de la persona que sí lo vende de hecho yo rápidamente les digo que yo conocí esta marca porque tomo unos suplementos alimenticios buenísimos de ellos y van a dar una plática aquí en la ciudad de Guadalajara el 21 de julio si mal no recuerdo aquí les pongo toda la información o en la cajita de información si están interesados en conocer precios más información lo que sea les voy a dejar todo página de facebook whatsapp instagram lo que se les ocurra seguramente está apareciendo aquí y yo de verdad que yo sepa la conferencia es totalmente gratuita mis amores si pueden ir y vayan infórmense voy a hacer yo todo lo posible para estar ahí pero de verdad infórmense mis amores no tienen que comprar nada nada más infórmense por favor se van a enamorar de los productos y los prueban o sea de mí se van a acordar pero creo que cada vez es más importante saber que nos estamos poniendo y no nada más en la cara en todo el cuerpo que el desodorante que la crema que el autobronceador que el quién sabe qué porque les digo 26 segundos en que entra el torrente sanguíneo cualquier cosa que te pones encima y está cargado de veneno de verdad estoy preocupada esto para mí es un parteaguas veo todo mi mueblecito donde tengo todo mi maquillaje y me da un poquito de miedo de verdad me voy a poner a revisar todo lo que tengo y sobre todo lo que más uso para saber que al diario en el día a día si me voy a maquillar al menos saber que me voy a poner algo que no me va a dar cáncer o sea hablándolo así porque si estoy preocupada y también estoy preocupada por ustedes mis amores porque nosotras como bloggers tal vez nos llama una compañía y nos dicen oye aquí está este maquillaje y yo a partir de ahora si quiero ver si tiene o no tiene parabenos si tiene o no tiene talco si tiene o no tiene bismuto y cada que lo tenga dejarles dicho abajo ojo este tiene tal 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 y tal yo si les hago un llamado a las compañías que dejen de ver todo esto tanto como un negocio y que nos cuiden porque últimamente somos nosotras las que estamos dándoles esos ingresos a cambio de que en unos años nos digan que estamos enfermas no se vale no se vale creo que esto debe ser un ganar ganar y me gustó mucho que esta compañía se preocupe por la salud de las mujeres y las invito a que se metan a Google no me crean a mí todo lo que digo métanse a Google investiguen revisen fuentes reales para que vean que le están poniendo todos los días a su cuerpo les recuerdo este maquillaje no no es el más barato pero les recuerdo que te va a salir más caro tu maquillaje que te vas a poner todos los días por años y años o tu tratamiento de oncología ok entonces les repito no sé exactamente los precios aquí en México en Estados Unidos pero todo toda la información se las voy a dejar aquí la persona encargada de distribuir esto aquí en México con todo gusto les va a atender es una persona seria todo está perfectamente seguro para hacer la compra y si están aquí en Guadalajara ojalá los pueda yo ver por ahí de verdad me encantaría sobre todo en algo que es para educarnos para la salud y bueno mis amores esto fue todo por el video del día de hoy si les gustó como siempre por favor regálenme una manita arriba ya saben que me ayudan mucho pero mucho 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 y por favor en este video más que en otros déjenme aquí abajo en sus comentarios qué opinan de este tema si quieren más videos relacionados a este tema si van a correr a su cajoncito de maquillaje a ver qué son los ingredientes que tienen etcétera déjenmelo saber todo aquí abajo y ahora sí me voy mis amores como siempre les mando un beso enorme y nos vemos muy muy pronto un beso enorme y nos vemos